Buen cine, shows de autos monstruosos y exposiciones de fósiles todas están en el plan de este fin de semana foto, Monster Jam Photo, cortesía la cinta, Roma, que ya conquistó premios. El Globos de Oro y que fue dirigida por Alfonso Cuarón, tendrá dos proyecciones especiales en el Teatro Egipcian, 6712 Boulevard, Los Ángeles, como parte de la serie 70 milímetros. La película narra con lujo de detalle la infancia de este director en una colonia de clase media de Ciudad de México. La historia está contada a través de los ojos de Cleo, una de las sirvientas de la familia, en español y mixteco con subtítulos en inglés. El filme, que también recibió preseas en el Venice Film Festival, se perfila como uno de los favoritos de los premios Oscar. En blanco y negro. Boletos 15 dólares. Informe X3 23461-2020 y americancinematequecalendar.com Foto, Netflix Aladdin Jr. En el teatro, la obra de teatro, Aladdin Jr., que está basada en la cinta de Disney, Aladdin, producida en 1992, se presentará en el Warner Grand Theater, 478 W. 6 Street San Pedro, solo por un fin de semana. En la historia, Yasmín, Aladdin y sus tres amigos, conocen a Genie, quien los cambiará para siempre. Esta adaptación cuenta con un elenco que incluye más personajes, nuevas canciones y más emociones. Para todas las edades. Jueves 6 y 30 de la tarde, viernes 7 de la tarde y sábado 1 y 30 de la madrugada y 7 y 30 de la tarde. Boletos 15 dólares a 45 dólares. Informe Sontestas.com Manolo Caro y Cecilia Suárez, director y actriz, respectivamente tendrán una conversación con Samuel Dueca acerca de Perfectos Desconocidos, una cinta mexicana que actualmente se proyecta en la sala Regal L.A. L.I.V.E. 1000 W.Olympic Boulevard, Los Ángeles. La charla se efectuará luego de la función de las 7 de la tarde. Boletos 17 dólares con 50 centavos. Informes 844-462-7342 y la live.com Noche de A.I. Selena la historia de la cantante tejana Selena revivirá con la proyección de la cinta sobre su vida, Selena, en la pantalla plateada del histórico Teatro Wilter, 3790 Willshire Boulevard, Los Ángeles. Habrá vendedores de tacos y oportunidades para fotografías. La entrada es general. En la película, interpreta a la cantante, quien fue asesinada por la presidenta de su club de fans cuando estaba en la cúspide de su carrera musical. 7 de la tarde. Boletos 12 dólares a 22 dólares. Informes 213-531-0588 y wiltern.com Foto, archivo teatro sobre el holocausto La obra, The Diary of Anne Frank, se presenta en el Teatro de Complex 6476 Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, con un reparto que incluye a varios actores latinos, entre ellos María Raquenel Portillo, David Gurrola, Nicky Mejía y Génesis Ochoa, como Anne Frank. Hasta el 24 de febrero, no habrá shows del 1 al 3 de febrero. En inglés. Consultar horarios en la página oficial. Boletos 25 dólares a 35 dólares. Informes 213-716-6385 y brownpapertickets.com Sábado 12 la exhibición, Clasfer, tendrá su debut en la Eastern Projects Gallery, 900N. Broadway Suite 1090, Los Ángeles, con una recepción que estará abierta al público. Muestra de trabajos de Jason Pulgarin, y aborda la lucha por el poder económico y político que sostienen los trabajadores y los capitalistas. Explora la continua entre las clases alta y bajas, contadas por medio de famosas pinturas del Renacimiento que han sido reinterpretadas. Entrada gratuita. Termina el 23 de febrero. Informes 3, 2, 3, 3, 2, 7, 8, 0, 2, 0, 0, Eastern Projects Gallery.com Autos monstruosos El show de autos gigantes Monster Jam regresa al Angel Stadium, 2000 in out three way, an again, para ofrecer cuatro fines de semana de competencias entre algunos de los pilotos más reconocidos de este espectáculo. Entre quienes participan están Grave Digger, Max D, El Toro Loco, Sonuva Digger, Overkillable Evolution, Bounty Hunter y Avenger. La temporada también incluye a algunos debutantes, entre ellos Brodozer, Saigon Saker, Kraken & Wolf's Head y Fire & Ice. Shows este sábado y el 2 de febrero, 9, 10, 23 y 24 de febrero. Consultar horarios en la página oficial. Boletos 25 dólares a 75 dólares. Informes 800-35-DOS-0212 y Monster Jam.com Foto, Monster Jam Domingo 13 La exhibición, Notorious RGB, The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg, dedicada a la vida y obra de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, se pondrá a tono con la presentación, que dará la compositora y soprano Patrice Michaels, en la foto, en el Museo Esquitbol, 2701 n. Sepulveda Boulevard, Los Ángeles. La cantante, nuera de Ginsburg, interpretará temas de su álbum, Notorious RB Gainson, y al mismo tiempo compartirá anécdotas de la jueza, que este año cumple 25 como miembro de la Corte. Junto con la artista participará el pianista Andrew Harley. El concierto mezclará sonidos de jazz con notas clásicas. Junto con la narración se proyectarán imágenes que ilustrarán aspectos de la vida y tiempos de la icónica abogada. 7 y 30 de la tarde. Se recomienda para niños de 10 años en adelante. Boletos 30 dólares. Informes 310-440-4500 y Skirball.org Foto, Cory B. El escenario de este grupo, que se formó en el este de Los Ángeles, es también parte de la presentación, está inspirado en la lucha libre mexicana. 9 de la noche. Boletos 15 dólares. Informes 818-879-5016 y we're musicmates the soul.com Foto, archivo por primera vez se realizará en Los Ángeles la Mobile Museum Fair, que tendrá lugar en la Los Ángeles Central Library, 630 W. 5 Street, Los Ángeles, y que será parte de la exhibición, 21 Collections, Every Obiectasa Story, que se puede ver en este lugar, incluye la participación más de 15 bibliotecas y contará con exhibiciones itinerantes y museos móviles de todas las áreas de la ciudad. Entre las instituciones que participan están el African American Museum of Miniatures, el Aquarium of the Pacific, el Bob Baker Marionette Theater, el California Sneaker Museum, el International Printing Museum, el Los Ángeles, Unty Museum of Art, el Natural History Museum of Los Ángeles, o Unty Mobile Museum, en la foto. Los asistentes se pueden registrar en persona para visitar el cuarto de libros raros y de colecciones especiales de la biblioteca, 1 a 5 de la tarde. Entrada libre. Informes 213-228-7500 y elefla.org. Foto, archivo. Informes 213-228-7500 y elefla.org. Foto, archivo.